Me imagino, aquí va Cazares, un desvío, Orión, y ahora sí Bertolo, 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 Orión, ahora sí Erbiti, Orión, el show de Orión, y siempre Orión, y al córner la manda el arquero de Boca, sensacional Agustín Orión. Veamos la acción anterior, el esfuerzo de Orión, primero este remate de Cazares, después el tiro cruzado casi con las piernas, Erbiti y otra respuesta del arquero. Tres veces Orión evitó el primer gol del partido.